Muy buenos días, tardes o noches, espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre Ayaka. En menos de una semana, estará disponible una de las actualizaciones más esperadas por la comunidad de Genshin Impact, y con ello vendrá Ayaka. Creo que todos sabemos quién es. Es un personaje crío proveniente de Inazuma. Ayaka se conoce desde la primer beta del juego, ahí por ahí del 2019, así que tiene bastante tiempo que la comunidad la espera. ¿Realmente Ayaka cumplirá las expectativas de los usuarios? Personalmente no puedo garantizar eso. Lo único que puedo decir es que al menos por mi parte tiraré por ella simplemente porque me encanta el personaje. Además de que un DPS crío nunca viene mal para el abismo. A pesar de esto, curiosamente Ayaka es de los personajes que más cambios ha recibido durante el tiempo. Incluso en el último mes tuvo bastantes cambios, tanto en sus estadísticas como en los tiempos de sus habilidades. Ya al final son cambios pequeños, pero podrían marcar una diferencia. Creo que el cambio más drástico que tuvo Ayaka fue hace unos meses, cuando cambiaron el atributo de Ascensión, mismo que era bono de daño crío, y se cambió por daño crítico. La verdad, en cuestión de hacer más daño, es mejor bono de daño elemental. El problema viene a la hora de equilibrar la build, tal cual como ocurre con Tartaglia, Yanfei, Klee o Ningwank. Todos estos personajes pueden hacer demasiado daño, siempre que tengas artefactos casi perfectos, con bastante daño crítico, para compensar la falta de daño o probabilidad crítica como atributo de Ascensión. El hecho que Ayaka ascienda con daño crítico, indica que puede que sea un poco más sencillo de buildear. Algo similar a Ganju, quien asciende con daño crítico. No obstante, al menos con todo lo que han revelado, Ayaka la veo como un híbrido entre Mona y Keking. Como Mona, por la forma en la que hace su sprint bajo la superficie, el cual han mencionado que será más eficaz, pues el de Mona puede entropecer el gameplay. Y como Keking, por la habilidad de imbuir en elementos su espada. La ventaja ante Keking, es que no depende de hacer su habilidad elemental para imbuir en elementos su propia espada. Aún no me imagino un equipo ideal para Ayaka. Muy posiblemente, en Inazuma, salgan más personajes que puedan darle un buen soporte. Por ahora, se me viene a la mente Shinkyu, aunque no estoy seguro de que funcione bien. Zongli o Bennett también, los cuales siempre funcionan bien. Indudablemente, Ayaka y la llegada de Inazuma son dos grandes acontecimientos que, en conjunto, van a mover a la comunidad. Estoy casi seguro que gran parte de los jugadores que se han ido, regresarán al juego. Y que posiblemente, Ayaka haga un récord en ventas. En fin, ¿esperas a Ayaka? ¿O crees que es un personaje sobrevalorado? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte, para no perderte ninguno de mis videos. Comparte este video con un amigo. Únete a mi Discord, encontrarás un enlace abajo, en el comentario fijado. Sin más que decir, yo soy Discordia, y me despido.